¡Zurra! Una cosa más de inferir, ¿no? Uno infería cosas, pero acá es todo bastante explícito. Van a la tele directamente a profundizar la interna, ¿no? Tampoco era muy yolapada, pero íbamos a ver entre una película erótica y una porno. Ah, porno, directamente. Bueno, hablando de porno, el camino del juez Ariel Lijo rumbo a la Corte Suprema. Chicos, puede haber novedades en el día de hoy. Los amigos libertarios de Astiz. El tema empezó a tratarse en comisión de diputados. Varios cruces ahí. Sobre la crisis de Milley. También, novedades. El consumo de carne y vacuna por persona cayó al nivel más bajo del siglo. Y también la venta de pañales descartables. Novedades también sobre el paro universitario. Segundo día y la marcha universitaria que se prepara. Y también, si hay tiempo, algo sobre cambios en el reprocam, privatización del fútbol. Vemos hasta dónde llegamos. Mientras tanto, le dejan un like, un comentario y empezamos a resumir. Las travesuras de la SIDE. Lustó y el kirchnerismo le controlarán la Secretaría de Inteligencia. Los servicios a Javier Milley y su hombre encargado en ese lugar, aunque sin el cargo oficial, que es el famoso Santi, Santi Caputo. Esto tras un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. Y también producto de las internas entre los Milley y la vice Villarruel, que no se pusieron de acuerdo sobre la persona que querían para ese lugar. Martín Lustó fue nombrado como presidente de la Bicameral de Inteligencia. Además, tendrá dos kirchneristas que lo secunden. Como vicepresidente primero, el diputado Leopoldo Moró. Y como secretario de la Comisión, el senador Oscar Parrilli. Negoción, va, el kirchnerismo en la Bicameral de Inteligencia. Serán los encargados de controlar los gastos reservados de la SIDE, que reactivó Santiago Caputo. Y que ya aparece, y lo estamos viendo, como la usina de todo tipo de operaciones y demás. Es el único organismo que puede auditar los gastos de la SIDE, que hace un mes recibió por decreto de Milley fondos reservados, de los que no se rinden, por 100.000 millones de pesos. Dura derrota para Milley y Santiago Caputo, que desde la Casa Rosada impulsaban al peronista federal Edgardo Cueyder. También derrota para la vice Victoria Villarruel, que junto a Patricia Bullrich querían a Martín Goerling, del PRO. Luego de esto habló Martín Lustó, dijo que hay indicios de que los servicios de inteligencia son utilizados para perseguir periodistas y opositores. Dijo textualmente, estas comisiones no deben ser un instrumento más del oficialismo, porque estamos viendo no solamente lo que ha pasado con los servicios de inteligencia en los últimos años, sino últimamente hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, para perseguir opositores, y entonces me parece importante controlar eso, dijo Martín Lustó luego de quedarse a cargo de la bicameral de inteligencia. La bicameral de inteligencia tiene diputados, senadores de los distintos sectores, básicamente se reúnen medio en secreto y charlan con los agentes, tienen vínculos, es como que tratan de estar al tanto, aunque tampoco del todo, de qué hace la secretaria de inteligencia. ¿En qué andas? No me cuentes todo. El diputado Maxi Ferraro, presidente de la coalición cívica, quien reveló que la SIDE ya se gastó el 80% de los 100.000 palos que le mandó Milay por decreto a su mes, ratifica que ya se la gastaron y que los fondos reservados, además, que este es otro dato preocupante, representan más del 70% del total de la plata que maneja la SIDE. Bien, primero te pregunto puntualmente por esto que dijiste. ¿Se gastó ya el 80% de estos 100.000 millones extras que le dieron a la SIDE? Lo que está claro es que el gobierno nacional y su voceo mintieron. Como bien sabés, yo el miércoles pasado, junto a otros diputados, hicimos el llamado de atención, prendimos las luces de alerta y denunciamos que de los 103.000 millones, ya estaban comprometidos casi el 80%. Y eso el pasado viernes ya se pagó totalmente. O sea que hoy ya tenemos pagados de esos 103.000 millones un 77%. También decir, Reinaldo, que a diferencia de otros tiempos, hoy los gastos reservados representan también más del 70% del total de la plata que maneja la Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Cómo hicieron para gastarse 80.000 millones de pesos en un mes? Es realmente llamativo el dato que tira ahí el presidente de la coalición cívica, el diputado nacional Maxi Ferraro. Escuchen también a la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachki, que explica muy detalladamente y con una muy buena síntesis la gravedad del tema. El gobierno firma un decreto que le entrega 100.000 millones de pesos a la nueva SIDE, que en realidad es la vieja SIDE recargada. Y esto es un aumento de casi el 5.000% de los fondos reservados. Y además es el 75% del total de los fondos que recibe la SIDE. En Argentina ya sabemos lo que pasa cuando los servicios de inteligencia manejan cajas secretas millonarias. Se arman operaciones en causas judiciales, se pagan coimas para aprobar leyes, se hace espionaje sobre periodistas, se pagan sobre sueldos, se hace espionaje contra políticos y organizaciones sociales. Y mientras multiplican miles el presupuesto para espionaje y vigilancia en redes sociales, el gobierno recorta los fondos para educación, para salud, para alimentos y para jubilaciones. En la última semana se hizo público que el 80% del dinero de los fondos reservados que le dieron a la SIDE ya se gastó. Pero el Congreso Nacional todavía puede dar un fuerte mensaje político e impedir que se sigan transfiriendo esos fondos reservados de manera discrecional. Bueno, y sobre eso último, muy clara, Paula. Hoy en Diputados la oposición buscará rechazar los fondos reservados de la SIDE. Los opositores habrían logrado reconstruir los acuerdos para alcanzar el quórum y por lo tanto el rechazo. Habrá que ver si llegan al número. Esta sería una segunda y más dura derrota para la Banda de la Rosada. La sesión fue convocada por los diputados de Encuentro Federal, que dirige Miguel Ángel Pichetto, la coalición cívica y el grupo de radicales referenciados en Facundo Manes. El interbloque Encuentro Federal tiene 16, la coalición cívica 6, más los mismos 6 que aportarían radicales díscolos. Y a ellos habría que sumarle Unión por la Patria, que tiene 99, y el frente izquierda, que tiene 5. Con la asistencia perfecta de todos ellos, se alcanza el quórum y la oposición podría tumbar el DNU de Milay, que le mandó 100.000 millones de pesos a la SIDE, y del cual ya se gastaron el 80%. Sería realmente una derrota política muy fuerte y también un mensaje a Santiago Caputo muy claro. Decir, mirá, flaco, todo bien con tus redes y tu batalla digital y tus arrobas enigmáticos, pero acá las cosas se hacen de otra manera. Veremos, veremos. Expectativa con eso para las próximas horas. Sí, que digamos, es como una mala noticia para Santiago Caputo, mucho más fuerte que la de Lustó, porque la de Lustó... Sí, las dos serían una derrota política muy grande, las dos. Pero sí, en esto, directamente, puede ponerle que Lustó al cargo de la comisión, secundado por Leopoldo Moró, por Parril, digamos, no es solo Lustó. Claro, claro, claro. La comisión es más grande y la integra el kirchnerismo, pero ponele que ahí, qué sé yo, es una comisión, las comisiones son comisiones. Pero que le tumben el decreto de 100.000 palos, que además ya se gastaron el 80%, como tenía que... Uy, oh, pero es que ya me agarraste justo sin nada. Me lo imagino a Santi, ¿no? Sí, me la gasté. Acá tengo media botella. Le hago una nota de crédito. Sí, hay quien decía que lo tenían que devolver. Bueno, déjenme reírme un rato. Veremos, veremos qué sucede. Pasamos ahora a la interna, Milay versus Villarroel. La interna ya les hizo perder el control de la bicameral de inteligencia y ahora sigue la novela del juez federal Ariel Lijo, candidato de Javier Milay para integrar la Corte Suprema, que hoy, además, Lijo se presenta en audiencia pública frente a la comisión de acuerdos de la Cámara Baja. Va a estar el mismísimo juez Ariel Lijo frente a los senadores respondiendo preguntas, básicamente como una entrevista de trabajo, diciendo por qué él tiene las condiciones para ser juez de la Corte Suprema. Cuando decimos Lijo decimos Comodoro Pi, fueros federales. Es la representación máxima de lo que es Comodoro Pi. Eso de lo que tanto se ha hablado durante años, especialmente desde el kirchnerismo, mafia judicial, partido judicial, lawfare y demás, es Lijo. Vamos a ir a ver qué números tiene Lijo y qué acompañamientos. Pero primero, Victoria Villarruel incrementó la polémica con Javier Milay al cuestionar públicamente y nuevamente al candidato elegido por el presidente. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo, dijo la vice Villarruel, este martes en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Hubiera querido tener un candidato sólido y que nos represente con la mejor sabiduría y rectitud posible, dice la vice. A ver. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo. Principalmente por razones prácticas creo que está reemplazando la banca de una mujer a mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fue una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura entre aquellos que están a favor o en contra. Bueno, ahí está Victoria Villarruel explicando por qué le parece una mala idea la de Javier Milei de nominar al juez Lijo para la Corte Suprema. De todas las cuestiones por las que se vienen peleando Milei y Villarruel, esta es la más sensible. ¿Qué sé yo? El tuit de Francia, las explicaciones, la embajada. Antes que lo del pobre jamoncito, antes que ministerios de Defensa y Ciudad. Bueno, fantástico. Ahora, la vice diciendo, el candidato del gobierno para la Corte Suprema es un inmoral, es fuerte. Esto agiganta a la interna libertaria que, insisto, no sabemos dónde termina. Por cierto, muy en línea esto que dice Victoria Villarruel con lo que ya dijo Mauricio Macri sobre el juez Lijo. Atención a ese dato. Bueno, por otro lado, esto lo dijo en el Colegio de Abogados de la Ciudad, del cual Villarruel es socia, entidad que también impugnó, entre muchas otras, el pliego del hijo, que, insisto, representa la esencia de los tribunales federales en Comodoro Pi. Y esto fue justo después de anunciar, hablando de interna por Twitter, la convocatoria a una sesión para el jueves para frenar el tratado, para frenar el aumento del sueldo de los senadores. Como presidente del Senado, convoqué a sesión especial para el jueves a las 10, para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos, de frente y de forma pública, nominalmente exponiendo sus posiciones, y dice Villarruel, así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina, teléfono a mi ley, en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos. Tuiteó la vice un rato después de que había estado mi ley por todos lados, diciendo qué barbaridad esto, qué barbaridad lo otro. Cuenta Melissa Molina en Página 12 que luego de que mi ley estallara de furia y la responsabilizara sin nombrarla por el aumento de las dietas en el Senado, Villarruel aceptó dar de baja la medida y en la misma jugada, habilitó el debate para que también los salarios de los funcionarios del gobierno y de la justicia tengan un tope. Que en realidad es un proyecto de unión por la patria, que podría tratarse esta semana, luego de la habilitación de la vice Villarruel. Y esto además fue un rato antes, en realidad un rato después, un rato antes el vocero Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que Villarruel tendrá sus razones al ser consultado sobre la posibilidad y la responsabilidad de la vicepresidenta en los aumentos salariales en el Senado y la falta de un proyecto de ley para que se revise. A ver. La doctora Villarruel tendrá sus razones para haber impulsado en mayor o menor medida el freno o el que esto nos lleve adelante tanto hoy como la vez que vos referís en abril. Y para el presidente fue un horror en abril, es un horror hoy, va a ser siempre un horror en virtud de la distancia que existe entre los sueldos de los senadores, los sueldos de los diputados y el sueldo del resto de los ciudadanos en la República Argentina. Me parece que esto de... no sé, me parece que no hay un hecho puntual que haya molestado más. Siempre... ¿Por qué no se envía un proyecto entonces? ¿Por qué el presidente no envía un proyecto de... Porque es un tema que efectivamente tienen que hacer los legisladores, es un tema que corre por cuenta de ellos y es un tema que ellos se tienen que hacer cargo de lo que hacen y de lo que no hacen. Bueno, ahí estaba. Todo así, ¿eh? Públicamente, en conferencias, en Twitter, en la tele, en todos lados, la interna libertaria entre los Millet y la vice Villarruel sigue creciendo. Un rato más temprano, de esto de Adorni, la respuesta de Javier Millet y hacer consultado sobre quienes critican a Santiago Caputo. Sí. Entre ellos el senador Paol Troni, que anda de gira por los medios diciendo de todo. Macri también. Macri, que responde, Paol Troni, a Victoria Villarruel. Y básicamente dijo que es gente que no entiende nada, dijo Millet. Gente que no entiende nada. Teléfono para los que critican a Santiago Caputo. Por otro lado, NTN, poco más tarde, la diputada Lilia Lemoyne prendida a fuego contra la vice Villarruel. Me parece que la vice tiene una agenda propia, sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón desean demarcarse de la fuerza que los llevó a estar donde están. Me parece irresponsable. ¿Y irresponsable? Sí, me parece irresponsable. Porque de hecho yo, yo como diputada o incluso en campaña puedo haber dicho algún comentario que a la gente no le cayera bien. Hacer comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes que siguen una idea en particular y desmarcarse del presidente, que es el que generó todo este cambio, me parece irresponsable. Entonces, una vez más, me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el presidente está pidiendo. A mí me parece una falta de respeto. Y yo veo que la vicepresidente ha abandonado sus ideales, sus promesas de campaña a sus seguidores para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar. Ahí está, Lilia Lemoyne en la tele. Y observás en las redes, Romo, funcionarios, integrantes de La Libertad Avanza, Línea Karina, Línea Milley, prendidos fuegos contra la vice. No solo los trolls y las cuentas esas que salen a sumar volumen. Sí, sí, sí. Personas con nombre y apellido que pertenecen al espacio político. Claro, no los que salen a decir los que los otros no pueden decir. No, ahora lo dicen directamente. No, Lilia Lemoyne prendía fuego con Paol Troni por pedir cupo. Sí, también. Estaba indignada. Ahora, también se juega la interna entre los voceros del gobierno en la tele. Participan de esto también. Ponen la nación más y es una carnicería. ¿Entre ellos? No, a Villarruel particularmente, pero también hay matices. Pero es un quirófano realmente. Escuchá primero a Feynman sobre la opinión de Villarruel, Lijo y demás. Lo que dijo Villarruel. Fuerte. Fuerte. Me parece que eso está creando un encontronazo en el seno del poder muy, muy fuerte. Aunque yo consulté a alguna fuente cercana al presidente y a mí me dijeron que el presidente no está molesto. Es una opinión de la señora. Así me dijeron. Es una opinión de la señora. O sea que eso no sucede. Contestaron algo más o menos, ¿no? A mí me dijeron que no está ocupado ni preocupado por el tema. Ok. Por eso. Ni ocupado ni preocupado por el tema. Porque a mí me dijeron que... Hablo de él. Bueno, no está enojado. Es una opinión de ella. Igualmente, claro, como no... En realidad Villarruel no corta ni pincha en este tema. Y no, recién lo explicábamos. No vota ella. Pero es una oposición fuerte, ¿no? Pero lo que dijo jode. Claro. Genera un clima. A mí me dijeron esto. A mí me dijeron lo otro. El programa se tiene que llamar A mí me dijeron. A mí me dijeron. A mí me dijeron. A las 5 de la tarde. Me encantaría. Más tarde, Majul. También diciendo que está claro que el presidente Mila iba por un lado. Y la vice por el otro. Se está equivocando mucho. Y lo de Alberto hunde al peronismo y al kirchnerismo en el... No en los sótanos. En el... Tanto es el escándalo. Lo único que dijeron de Alberto en todo el día. No, claro. Ya ni se habla de Alberto Fernández. No lo distraigas. No lo distraigas. Dejalo que se equivoque. Hay una mención al tema. Gracias. Recuerden, Alberto, pero... Yo creo que a esta altura, con la información que tenemos, estamos en condiciones de decir que ya, ¿eh? Ya. ¿Ya? ¿Cuánto lleva el gobierno? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Va a ser así. Bueno. Todavía no es. ¿Ya está claro? 8 meses. Bueno, sí, no importa. Que el presidente Javier Milei va por un lado. Y la vicepresidenta Victoria Villarruel va por otro. Tremendo. 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 Se está equivocando mucho. Está así. Qué perspicaz que está Majul, ¿eh? No, no, realmente. Bueno, para él se estudió muchísimo. ¿Por qué lo pongo? No por Majul. Por lo que le dicen a Majul. Sí, sí, sí. El punto es ese, ¿no? Es que a Majul le parece que va por un lado y por el otro. Alguien llamó de Rosada y dijo, che, esto está terminado. Esto va por un lado y por el otro. Pero si no, estos chicos no dicen esas cosas. Entendamos esto como voceros, ¿no? Así como a la mañana habla Dorni, a la noche habla Majul, digamos. Es más o menos el mismo rol con distintos cargos. Bueno, también sigamos. Pero es parte también de la interna permanente, ¿no? Algo dijo Trebuch. A ver, pon un ratito a Trebuch también. A ver, ¿qué más? Sí, yo me remontaría, sí, me remontaría, Luis querido Pablo, al año pasado. A lo del pobre jamosito, ¿no? Ah, sí, claro. Cuando, por ejemplo, la actual vicepresidente de la nación, así le gusta que le digan, no le aportó letra para lo que fue el debate presidencial, el mano a mano con Sergio Massa. Se le solicitó información vinculada con las áreas que ella domina, defensa y seguridad, y no aportó la letra que le fue solicitada. Bueno, algunos dicen... El problema ya venía de esa época. Bueno, bueno, ella. Sí, por supuesto. Y la persona que aportó esa letra es un abogado muy importante del país que no trabaja de abogado. Un hombre muy importante del país que aportó esa letra. Excelente, excelente. Bueno, así están las cosas en la Libertad de Avanza, una interna que no sabemos dónde termina. Y realmente la relación entre los Millet y Villaruel, ahí, ¿no? Ya rota directamente. Sí, sí, sí. Más allá de que después, no sé, en algún momento tal vez ensayan alguna foto o algo de eso. Lo último fue en la rural, esa cosa así, pero bueno, en fin. Pasemos ahora al camino del hijo a la Corte Suprema, que tiene que ver también con esta interna. Ustedes escuchaban recién lo que decía Villaruel sobre el candidato de mi ley. En la mayoría de los bloques hay hermetismo sobre cómo van a votar lo del hijo. Nadie por estas horas anticipa su voto. Los sectores más amigables saben que sin la firma del kirchnerismo no pueden avanzar en el dictamen de comisión. Hoy va el hijo al Senado. Se pone ahí ante los senadores, pim, pam. Después tienen que resolver los senadores si hay dictamen o no. Y después tienen que votar si el hijo va a ser o no juez de la Corte Suprema. Con la negativa del peronismo y de los radicales Pablo Blanco y Carolina Lozada, le queda la llave al kirchnerismo. Cristina Kirchner, de los siete senadores del PJ que integran la comisión de acuerdos, cinco responden a ella. ¿Qué va a ser el peronismo, qué va a ser el kirchnerismo con el juez Ariel Lijo? Emblema de Comodoro Pi, del lawfare, de la mafia judicial, del partido judicial. Eso que durante tantos años dijo el kirchnerismo con razón, que es Comodoro Pi. Bueno, el senador Mariano Recalde dijo que cada uno tiene su opinión personal, pero que están dispuestos tal vez a escuchar, a negociar. A ver, escucha. Importante como un juez de la Corte. Un juez de la Corte. Hay muchas cosas que se pueden hablar, leyes para la gente, qué sé yo. La verdad que está abierta la puerta después. Si alguien la traspasa y esto prospera, lo veo por ahora muy, muy difícil. Claro, el tema que, por ejemplo, vos negociás una ley para la gente, como vos decís, y finalmente la interpretación de esa ley la va a tomar el juez Lijo en la Corte, si llega. Sí, es un buen análisis. Por eso, yo lo que no quiero es cerrar una posición, porque los que hicieron la negociación en este caso son los autores del bloque. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Esa es la postura de Mariano Recalde. La ventana está abierta, ¿no? Es una especie de... Sí. Están conversando, estamos viendo. ¿Negociando qué? ¿No? Le pregunta ahí Ari Lijalad, esto fue en el destape, y dijo, bueno, leyes para la gente. Yo elijo qué es. Leyes para la gente. Un juez de la Corte. Porque la Corte se va a ampliar. Ahora es Lijo y Mansilla para cubrir los vacantes. Pero la Corte se va a ampliar. En la ampliación de la Corte. ¿Qué haces? ¿Metes uno? Sí, sí, sí. A cambio de que Lijo, Ariel Lijo, sea juez de la Corte Suprema. Bueno, eh... Es muy interesante. Yo quiero ahí ver todavía cómo va a votar el kirchnerismo y ver si efectivamente el kirchnerismo da los votos para que un emblema del lawfare y de la persecución judicial y de Comodoro Pi se transforme en juez de la Corte. A cambio de que, no lo sé, yo no me voy a poner acá en moralista, pero que la negociación está abierta, acá va a quedar claro, ¿no? Sí, DMs abiertos, como los instagramers. Precios por inbox. Precios por inbox. Bueno, cambiamos de tema. Los amigos libertarios de Astiz, el escándalo de la visita de diputados de la Libertad Avanza a represores condenados por crímenes de lesa humanidad fue debatido por primera vez en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja. Los diputados de la oposición apuntaron contra las responsabilidades de quienes autorizaron la visita y los objetivos políticos del encuentro, que básicamente liberara a los genocidas. La comisión, presidida por la diputada nacional del PRO, Silvia Lospenato, realizó una reunión informativa en la que se expusieron proyectos que proponen desde la conformación de una comisión investigadora, el repudio de la Cámara o directamente la expulsión de los legisladores, según marca el artículo 66 de la Constitución Nacional. En el debate, Lourdes Arrieta, una de las diputadas que visitó a los represores, aseguró que creyeron en la institucionalidad de la Cámara de Diputados y que debería dar explicaciones. Martín Menem, a ver. Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas. Tampoco se nos dio a conocer cuáles eran las condenas. Nosotros, como Rocío, por ejemplo, creímos en la institucionalidad de la Cámara de Diputados porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comisión, una comitiva, perdón, de diputados de la Nación que iban, en su carácter, de legisladores, a conocer las instalaciones del penal y conocer, además, las condiciones sanitarias de los mismos. Quiero comentarles que a mí se me imitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar de ir a visitar. La verdad es que no sabía. Creí en mi compañero, creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se diera a cabo o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros. Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones al respecto. Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político comentarles también que recién, creo que varios lo hicieron, traté de pedir una combi. Bueno, ahí está. ¿Qué da explicaciones Martín Menem? Dice Lourdes Arriet. Fuerte, ¿eh? Hablando de internas, ¿no? Después habló el jefe del Bloque Libertario, Gabriel Bornoroni, dijo que los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos. No tenemos dudas de eso, dijo. A ver. Obviamente que estamos a favor de la democracia y que con los delitos de lesa humanidad que los que están condenados tienen que estar condenados y seguir condenados y pagar su condena. En eso no hay lugar a dudas. Ahora, estuve escuchando una serie de hechos sobre personajes que le han hecho mal a la Argentina que no tiene nada que ver con los diputados de la Libertad Avanza. Entonces digo, nosotros estamos en esta comisión para hablar sobre cuestiones que han hecho los diputados y yo pido que hablemos sobre las cuestiones que han hecho esos diputados y no otros personajes de nuestra historia que vamos a coincidir todos y no estamos de acuerdo obviamente en todo lo que han hecho por eso están condenados. Bueno, y después se picaba ahí porque un poco cuánta vuelta para decir genocidas, ¿no? Era como... Sí, sí, sí. Son genocidas, no es personajes de nuestra historia que han hecho cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces algunos necesitaban genocidas decir genocidas. Sí, claro, claro, claro. Le costaba mucho la CEDE. Bueno, es fácil. No, no. Habló Cecilia Moró también de Unión por la Patria. Salió a bancar a Arrieta y Bonacci, las dos diputadas que se bajaron, digamos, de la idea o que dijeron que fueron traicionadas. Porque tuvieron los ovarios y el coraje que no tuvieron muchos de ustedes. Esto en referencia a los diputados responsables por la visita de los genocidas y dijo que son unos cobardes que no se hacen cargo de las decisiones políticas que toman. Me tiene problema. Pero lo cierto es que yo les creo cuando hablan la diputada Bonacci y la diputada Arrieta en su momento. ¿Y saben por qué les creo? Porque tuvieron los ovarios y el coraje que no tuvieron muchos de ustedes. ¿Dónde está Benedict? ¿Dónde está Ferreira? ¿Dónde están los funcionarios de la Cámara que tienen que estar dando explicaciones? ¿Dónde está Mayoraz? ¿Sabe por qué estamos acá también? Además de que la diputada de los penatos no tiene nada que ofender. Porque el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es parte de este plan de impunidad. Entonces es fácil intentar subestimar a dos pibas, a dos mujeres y cagarse de risa porque tal vez hicieron alguna declaración que no está a la altura de las circunstancias por la trascendencia que tiene el tema. ¿Pero saben qué? Tuvieron la valentía que ustedes no tuvieron. Ustedes tuvieron el silencio de los cobardes. El silencio de los cobardes que no se hace cargo de las acciones políticas que toma. Picante, Cecilia Moró. Tremendo. Muy fuerte. Con, detrás de ella además, una remera de hijos, ¿no? Bueno, marcando ahí obviamente y muy clara la posición de Unión por la Patria en este tema. Bueno, hasta ahí entonces mucha rosca, mucho congreso, Casa Rosada, Servicios de Inteligencia, Lijo, acuerdos raros, ¿no? Sí. Entre el radicalismo y el peronismo. Todo medio cruzado, ¿no? Tal vez incluso entre el peronismo y el gobierno. Sí. Mi ley de Cristina. Entonces, Lustó queda a cargo de la comisión bicamérica. Lijo tiene los votos que no hayamos para llegar. No sé, está todo como raro, ¿no? Sí. Por eso, hay veces que, sobre todo en estos temas, la vara moral a la que estamos acostumbrados o los clubes tipo hinchas de tal y hinchas de él no sirven para analizar estas cosas. Sí, sí, sí. Está todo en un mismo lodo todos manoseados. O el esquema ese, si tal está a favor, yo estoy en contra. Y acá no da. No, no te cierran la cuenta. No te cierran la cuenta. Con el caso del hijo especialmente, pará. Entonces, pero ¿cómo? ¿Quedás como el meme ese de la mina haciendo cuentas? Sí, sí. Pero ¿cómo? ¿No era el paradigma del loafer, el hijo? Bueno, veremos, veremos. Pasamos ahora a la vida real de las personas, a lo inmediato, a la crisis de mi ley. Se ve que los argentinos se hicieron todos vegetarianos porque el consumo de carne, el consumo de carne vacuna por persona cayó al nivel más bajo del siglo. Están todos comiendo verduritas. Sí. O no, tampoco, porque está caro. Está caro. Polenta. Es parecido. Los polenteros, como dicen los libertarios. arroz, polenta. Un informe de la Cámara Argentina de la Carne reveló resultados impactantes en lo que hace al consumo de carne que se suman a los datos oficiales del INDEC sobre la caída histórica del consumo en general. El dato dice que en los primeros siete meses del año, en el arranque del gobierno de mi ley, se produjo un retroceso interanual en el consumo de carne vacuna del 14,4%. El precio promedio de los cortes, de los cortes de carne vacuna, subió menos que el precio promedio de la hacienda en pie debido, básicamente, según dicen desde el sector, a la pérdida por adquisitivo de los salarios. No se come carne... Así como no se come carne en la Argentina, sí se come carne argentina en el mundo. Ah, mira. Hace unos días, el gobierno salió a celebrar que la exportación de carne vacuna es la más alta desde 1967. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en una de sus conferencias en Casa Rosada. Entonces, la carne argentina no se come en la Argentina, pero sí la carne argentina se come en el mundo. No hay mercado interno, porque la gente no la puede comprar, se exporta y se vende afuera. En detalle, el promedio móvil de los últimos 12 meses indica que en julio se alcanzó un consumo medio de 47,7 kilos por habitante, un valor que representó una caída del 11,7% en comparación al año pasado. Si se analizan los datos históricos, dice la Cámara del sector, se encuentra que no hay ningún antecedente tan bajo en lo que va de este siglo, es decir, desde la crisis 2001-2002. Otro dato, las familias argentinas se volvieron todas ambientalistas y se pasaron al pañal de tela para no contaminar el planeta o contaminar menos el planeta o la gente está teniendo menos bebés porque la venta de pañales descartables cae un 42% interanual y alcanza también un mínimo histórico. Estamos en varios rubros con mínimos históricos. El consumo masivo cayó en julio unos 16 puntos en el peor registro en años pero en algunos productos esenciales como pañales las cifras son incluso peores. En el caso de los pañales descartables cuya venta se derrumbó más de un 40% interanual en julio también para alcanzar un piso histórico llegando incluso al 55% en algunas grandes cadenas mientras las empresas del sector realizan promociones para tratar de vender algo. Vos vas y hay promociones de pañales y no sabes cómo hacer para vender pañales. El dato es especialmente preocupante porque la demanda no debería variar tanto por ser un producto esencial se trata de un producto esencial salvo que los pases a pañal de tela o que no sé los pibes salen más inteligentes ahora piden antes claro van antes al baño al mes y medio ya te dicen déjame mear realmente o evidentemente la situación tal vez en realidad lo que está pasando es que la baja de los ingresos es tan fuerte en las familias que dejaron de comprar pañales claro no por una decisión de hay sectores que dicen no prefiero pañal de tela porque es más que se yo para el planeta no acá no parece haber una conciencia ambientalista más bien una pérdida por adquisitivo ¿no? el propio gobierno admitió la baja en un informe de mayo de este año elaborado por la comisión nacional de defensa de la competencia el ministerio de economía señaló que el mercado de los pañales perdió debido a la caída en las ventas de las empresas líderes así lo dice pero niega que se deba a una crisis al afirmar que en realidad dice el gobierno el consumo de pañales descartables en el país está en descenso debido a la caída en la tasa de natalidad el gobierno dice que se venden menos pañales porque la gente tiene menos hijos es espectacular un 40% menos de venta de pañales descartables tiene que haber caído mucho mucho la natalidad en la Argentina para que esa sea la explicación de la crisis del sector bueno en fin interesante ¿no? la postura es espectacular realmente los pañales están carísimos es espectacular que no sientan ningún tipo de vergüenza a la hora de decir esas cosas pero es que siempre la duda está en si ellos mismos se creen eso que dicen o bueno nos están tomando por idiotas a todos nosotros pero yo creo que a veces es un poco de las dos a veces es un poco de las dos que es incluso más preocupante porque que te tomen de idiota vos podés estar más o menos acostumbrado sí eso sí más o menos pero que se lo crean realmente toman de la que venden yo creo que sí bueno pero bueno en fin es parte también de bueno de la época de lo que está pasando es interesante ahondar en el tema en algún momento para tratar de entender qué es lo que está pasando con eso o sea cómo se modificó el comportamiento si es verdad que se fueron a los pañales de tela si están estirando mucho más un pañal ya sucio ¿se entiende lo que quiero decir? sí por supuesto sería interesante ver cómo se está comportando el consumo en ese sentido bueno hablando de crisis pasemos ahora al paro universitario segundo día de paro universitario esta semana luego de los tres de paro de la semana pasada el secretario general de la asociación gremial de docentes e investigadores de la universidad nacional de rosario federico galloso aseguró que de seguir así se va a profundizar mucho más la crisis universitaria que no afecta solo la vida de los trabajadores sino que el impacto académico ya se está viendo y que se está armando una nueva marcha universitaria esto fue en diálogo con radio y televisión santafesina y si se está armando para la semana parecería la del 13 de septiembre pero por ahí estará porque entendemos que si no salimos a la calle como sociedad en su conjunto digo no solo como trabajadores de las universidades si no salimos a demostrarle a este gobierno que esta sociedad no está dispuesta a perder uno de sus baluartes que es la universidad pública este vamos a estar permanentemente en la calle bueno por otro lado en la última reunión recordamos en la paritaria universitaria fue el viernes 9 de agosto el gobierno ofreció un 3% de aumento para agosto y un 2% de aumento para septiembre el miércoles pasado la jornada de protesta de las universidades coincidió con la media sanción de la cámara de diputados del proyecto de actualización de gastos de funcionamiento y de salarios y becas estudiantiles con apoyo en diputados de los bloques de la UCR Unión por la Patria Encuentro Federal Coalición Cívica e Innovación Federal la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo Esther Sánchez habló con MDZ Radio sobre el paro universitario y este proyecto en el Congreso La inquietud nuestra tiene que ver con el presupuesto universitario y aquí hay dos aspectos considera hubo una iniciativa de parte de los diputados a nivel nacional con una propuesta de proyecto de ley de Dania Tabela para que haya una actualización de digamos automática de todo lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades que bueno representa el 10% del presupuesto de la universidad pero además también en este proyecto de ley lo que se plantea es la necesidad de actualizar por inflación los salarios este proyecto de ley que ha sido aprobado en diputados por supuesto tiene que pasar a senadores ahora senadores la que tiene que darle la aprobación también a esta ley para que pueda entrar en funcionamiento ahora eso que resuelve resuelve la situación actual esto es el ajustar todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento y lo que no es menor salarios a lo que son los incrementos por inflación la verdad que es un pedido legítimo esa demanda y lo acompañamos pero también consideramos que son demandas que hay que llevarlas y analizarlas a través del fin bueno ahí estaba también de la universidad nacional de Cuyo la postura de la rectora Daniel Rich el secretario general de la federación de docentes de las universidades también anticipa que están previendo una marcha para mediados de septiembre hay una fecha tentativa que sería 13 de septiembre pero no está confirmada y dijo que el salario docente está en el nivel más bajo de los últimos 40 años incluso peor que en la crisis del 2001 lo dijo en radiográfica y también lo que estamos previendo es para mediados de septiembre conjuntamente con los rectores con los estudiantes con la FUA organizar una nueva marcha nacional para que se pueda expresar no solo los universitarios sino como fue el 23 de abril todos los argentinos en defensa de nuestra tan querida universidad pública bueno una negociación es que dos partes negocian como es la obviedad de la palabra acá no hay ningún tipo de negociación lo que es una imposición donde el gobierno dice les voy a dar un aumento del 2% para septiembre y ahí termina la reunión no hay ningún tipo de diálogo es un gobierno que no escucha a nadie y bueno producto de eso hoy tenemos los salarios de los docentes universitarios más bajos en los 40 años de democracia incluso peor que en el peor momento de la Argentina con el 2001 cuando de la Rúa era presidente y bueno también tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo de Latinoamérica y tenemos la jubilación mínima más baja de Latinoamérica ahí está la postura de Daniel Rich el secretario general de la FEDUN de la Federación de Docentes de las Universidades hoy segundo día de Paro Universitario no hay clases y bueno se viene una marcha evidentemente todos los rectores y sindicalistas y distintos sectores del mundo universitario lo están anticipando cambiamos de tema en las últimas horas se le prendió una luz de alerta a los que tienen el Reprocan alguien acá tiene el Reprocan yo muchos de los que nos están escuchando también porque el Ministerio de Salud modificó este martes el régimen de cannabis de uso medicinal y los requisitos necesarios para poder inscribirse el Reprocan que es el registro del programa de cannabis para entender los cambios escuchemos a Juan Palomino abogado de la Federación de Clubes Canábicos de la Argentina con un breve análisis sobre la decisión del gobierno hoy 20 de agosto ha salido una nueva resolución ministerial de carácter enormemente limitativo que viene a traer serias modificaciones en cuanto al Reprocan la número 1 pone como requisito obligatorio para los profesionales de la salud que vayan a indicar tratamientos con cannabis que hayan hecho previamente una diplomatura o una maestría la verdad que esto no pasa con ningún medicamento y a su vez no sé quién le va a pagar a los profesionales de la salud esta formación por otro lado el cultivador solidario solamente va a poder cultivar para dos pacientes incluyéndose a sí mismo por lo tanto solamente podría para un paciente si a su vez es autocultivador número 3 se ponen algunos requisitos que realmente son de terror para las ONG vinculadas a la salud que vayan a llevar adelante modelos de cultivos asociativos entre ellos uno que va en contra de la tendencia mundial es proscribir dentro de la comisión directiva es decir no pueden formar parte de la comisión directiva de una ONG las personas que tengan causas por uso de estupefacientes o uso indebido del cannabis medicinal por uso ni siquiera estamos hablando de causas que tengan que ver con comercialización entonces cualquier persona que haya sido criminalizada por cannabis directamente se la elimina por completo de este tipo de cuestiones esto trae aparejado una serie de de cuestiones constitucionales ya que ni siquiera se tuvo en cuenta el espíritu de la norma al momento de emitir esta nueva resolución ministerial comenten acá abajo en qué situación se encuentran ahí estaba Juan en su cuenta de Instagram dando esta explicación Juan Palomino especialista en derecho canábico así es como como él se reivindica y es parte también de la Federación de Clubes Canábicos de la Argentina no entiendo cómo se ordenan estos cambios en en el mundo de la libertad ¿no? es de gorra simplemente es de gorra son restricciones de gorra no parece haber acá una explicación razonable más que conservas en el asunto ¿no? porque no si cuando además digamos casi todos los países del mundo están yendo para otro lugar claramente incluso desde el punto de vista de lo que más le interesa a este gobierno que son los negocios de Estados Unidos mostró que es un enorme negocio el cannabis pero es en contra de la libertad y en contra del negocio entonces es como ni hablar de las familias de quienes necesitan esto y por supuesto también de bueno de lo que tiene que ver con los derechos personales de cada uno bien hasta ahí un resumen de lo que pasa en la Argentina veremos que pasa en el mundo francesa bueno un par de noticias para compartirles empezamos en Estados Unidos donde se celebra este miércoles el tercer día de la convención nacional demócrata en el line up de anoche Barack and Michelle Obama las estrellas del partido con un apoyo irrestricto y muy entusiasta a la candidatura de Cámara Harris el lunes estuvo hablando Biden este jueves estará hablando Cámara Harris pero claramente los Obama fueron son el plato fuerte de esta convención mientras tanto seguimos hablando de Estados Unidos y su agenda Anthony Blinken el secretario de Estado está volviendo a Washington desde Medio Oriente con las manos vacías el secretario de Estado estadounidense no logró convencer las partes involucradas o sea al gobierno israelí y al grupo islamista a la milicia palestina jamás de acercar posiciones para un alto al fuego esto también significa que está dejando pendiente la amenaza de un ataque iraní que parecía o que estaría supeditado a la firma de un acuerdo y tercera y última noticia que también tiene que ver con Estados Unidos aunque está sucediendo en Panamá es que ayer comenzó desde allí la deportación de migrantes en situación irregular hacia Colombia y de ese modo se marcó el inicio de una nueva estrategia por parte del gobierno José Raúl Mulino que asumió hace poco hace un par de meses para controlar el flujo migratorio estamos hablando de una estrategia algunos dicen un programa bueno pactado con Estados Unidos en el día mismo en que asumió el nuevo presidente y que cuenta con la ayuda financiera estadounidense ese primer vuelo de migrantes llegó a la ciudad de Medellín en Colombia con 28 ciudadanos de ese país a bordo todos con antecedentes penales esa gente esas personas que fueron deportadas fueron anteriormente arrestadas luego de cruzar la selva del Darién que conecta a Colombia con Panamá es una de las rutas migratorias sino la ruta migratoria más peligrosa del mundo que medio millón de migrantes emprendieron nada más que el año pasado todo esto es parte de los esfuerzos por llamarlo de alguna manera de Estados Unidos entre otras medidas por detener la crisis migratoria en la frontera sur del país que es uno de los temas clave de la campaña presidencial amigos amigas hasta acá entonces el resumen imposible de Maldita Suerte Maldita Suerte una mirada absurda de una realidad crítica